La novia La novia, qué linda estás, luciendo con esplendor, lucero de la mañana, eres la virgen, virgen de amor. La novia, luciendo va, luciendo azares, que bendigo Dios. Que abunda el frijol, que abunda el maíz y que seas muy feliz. Que abunda el frijol, que abunda el arroz y que te bendiga Dios. La novia, luciendo va, luciendo con esplendor, lucero de la mañana, eres la virgen, virgen de amor. La novia, luciendo un día feliz, sus encantos de mujer, del jardín las bellas rosas, eres fragancia de nuestro amor. La novia, luciendo va, luciendo azares, que bendigo Dios. Que abunda el frijol, que abunda el maíz y que seas muy feliz. Que abunda el frijol, que abunda el arroz y que te bendiga Dios. La 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 La, 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 la.